Hey yo, mi diablos, mi diablas ¡Arre! Hey yo, baby ¿Qué haces si Loki te dice así? ¿Eh? ¿Qué haces si Loki te dice así? Te la chupo Obviamente, bebeto ¿Cómo, gracias? Se está echando muy engargo ¿A qué hora sale? En una hora y media, más o menos Bueno, terminamos y... Voy para allá No... Yo le voy a terminar con Tierra ¡Ay, tío tío! Wow, wow, Angel está reproduciendo a Warwatch. Me tiró en esa partida porque me metí competitivo de cara dura. Un loco, ¿pretendés cargar con Widow? ¿Lol? ¿Quién dijo eso? ¿Sos bobo? No me puso más nada. ¿Ganaron? No, perdimos. No ganaron así nada. Uh, está este del otro lado, boludo. ¿Es Zac Efron? ¿Sac Efron? ¡Ah! ¡A la mierda! Uh, pará, estamos con Master. ¿Tres Master? Sí. ¡Oh, yo! Y el prank de ellos también debe ser Master. ¡Ey, yo, baby! ¿Qué querés? Bueno, lo que vos me digas fresco. Tengo para jugar Tracer, Moira, Ana... Dejame probar a un soldado y si no funciona... Me pongo yo a Moira. ¡Para! ¿No será mejor que vaya Ana o me dejo Moira nomás? No, no, está, se Moira no. 5, 4, 3, 2, 1... Round 1. Capture the objectivo. Me da cuenta de que no jugué casi nada a soldado por aquí. Una Trix. A ver... ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Ey, sí, sí! Casi me mató la hija de puta. Listo. ¿Qué hace la pelotuda? ¿Qué hace aquel donando Lordo? Le di en el esposo. Te estaba sanando, Bull. ¿Por qué fue la Mercy? Que se yo, fue a donárselo. Dijo, vení, cortamelo. ¡Pero mirá el gordo! No, no. No, me agarró la ultima. No, 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 no. No, 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 no. Guarda acá atrás. Atrás, fresco. ¡No! La Mercy se dejó. Andate. La Mercy se dejó morir, boludo. El reaper está ganando el orto ese, o no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué pena, viejo. Se nos cae uno, Agustín. Nos metemos uno y se nos cae uno. Estamos con uno menos. Sí, un Master encima. Perdón, fresco. Estaba caliente, por eso no te curás. Tengo ulti encima de nuevo. Yo quiero tirar la mía, pero el siguiente la debe tener. Ya cargáis. Voy con el gordo, guarda, te largo. Vamos, va a ir. Voy con este. Tanto, para que somos pocos, estamos debidos. Ah, me la comió la farta. No, Pau, tirá por otra frente. ¡Otra vez! Pau, estando ahí. Se llegó. Mira, la última que tiró Raija. Vamos a hacer la última que tiró Raija. Fue de otro planeta. Nos frenaba todo. ¿Cómo se nos viene a caer un chabón que es master, boludo? ¿Vos me estás pelotudeando? Ahí sacó, eh. Debería ir, digo yo. ¡Qué pedazo de objeto, boludo! ¿Qué? No, 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 no. Alarmiento prepara el daño. ¡Fresco! Estoy re lejos de tuyo. Me meto a curarte. Ay, lo doné a alguien. No sé qué me movió, me empujó un montón. Se hubo un bugazo mal cuando tiró la leche. Quizás una nueva metodología se requiere. ¡Qué carajo! ¡Tirió! 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 ¿Cómo se escapa esa moira, boludo? Qué patéticos de mierda que son, la reconcha de su madre también. Y eso, una pepada de 4 encima. Ven y heal en tira rojo, yo necesito que vos mate, la re puta que te pare. Los dedos para la pepada. Subtítulos para la pepada. No, por esto pensá que yo tengo la mayor eliminación es con 7 nomás, o sea, yo jugué mal, pero pensá lo que hizo el otro DPS maestro, maestro loco, no, que se cambió y se puso Genshi, para, soldado, ríper. Qué imbécil, hombre. Maestro loco. No. Y en una prima de cuatro. Un choca de sanación, tres muertos. Qué pena, loco. ¿Querés tirar una más? Sí. Tres muertos, yo lo morí dos veces, hermano. Ah, no, la que se me bubeó, ¿vos sabés cómo se me bubeó la leche durísimo? Aprieto para lechearme, para salir para adelante y algo como que me tira para atrás. Me tira de más, en la playoff de game ahí se vio. Me tiro la leche para irme para adelante y algo me empujó para atrás y salí de más atrás de que cuando me hice leche. Un . No, tiene. Pasa que no nos tengo otra vez con los mismos. Un es muerto, pero. Main tank. Tum Tracer. Son todos main tanks Bueno Menos uno que me enseñaste Cuatro tanks La ciencia revelará la verdad Ahí está Excelente Igual faltaría el gordo El gordo lo debería hacer por el mono No, está re 10 el mono, hace 10 metros A mí me gusta Nosotros nos proveemos en un combate glorioso Te saludo Te saludo Puedes seguir y le rompamos, loco Está increíble como 5 marinas Los locos saben del meta, todo 5, 4, 3, 2, 1 El mono está en comodo El mono está en comodo ¿Cuánto le falta para los principios? ¡ hearing about the classic from the time! Ya estoy obligando, una gran agujero Aerme 반 Buenísimo que frigida por dios si el Reinhardt muy bien se manejó y el mono también y te cuento el mono se ganó un par solo sin que lo cure me mata y 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 ¿Y vos qué te podes poner para detonar los tanques? Si una ana para dormir no al menos. o una ana para cortar curaciones? si andas moviendote como perra. O sea, te voy a ir. ¿Cómo me caí? Estuviste flujito con la media, eh? Sí, podría haber puesto a la brisa, eh. Sí, a todo. Esta granada nos da la win, acordate. KQ tiró 22 spots para tirar granadas. Uff, se la repuse. No viene con Phara. ¡La concha de mi madre! ¿Sombra escuché? Sí, sombra. No, no, no vine con Phara. Pero vine con tres tanques, creo. Hay una sombra por acá, sí, sombra. ¿La cocino? ¿La cocina? ¿La cocina? No, guarda, que hay un Shunker peloteando. ¿Cuán chico haciéndolo aquí? Pasó la sombra. Mestro, lol, hijo de remil, puta. Uh, lo dormían. ¿Si? Oh, la potencia lo hice y encima tiró el tanque. Ah, bueno. Ya pasa. Ah, el gordo ya se volvió, che. Uy, qué pelote. Ay, mirá lo que queda esa sombra. Un punto de vida, boludo, un punto. ¿Por qué me pegó? Si estaba detrás de la barrera. Ah, no. Qué patético que fue ese chabón, eh. Cómo entraron, eh. Dejate, mirá eso. Ah, no. No la hagamos. Ahí metimos terrible entrada, boludo. Sí, ese pobre él, eh. Que barbaro, loco, la re concha de la lura Y gracias fresco, ¿Jugamos otra o no se fue? La última Che, hijo, nos jugamos la última Vos no querías ir a la costa, ¿no? Porque si querías ir a la costa, tendrías que tener el bolsito preparado, hijo Acuérdate de salir ¿Por qué? Porque después tenemos que ir a comer algo que a veces Como quieras, si querías ir a mi cita, pero yo te diría que no duermas si me puedo dormir en el cole Si no vas despierto en el cole te va a hacer un embole más o menos No, seguimos, yo tengo 3154 Pero ya venimos perdiendo cuantas seguidas, boludo Si ¿Cómo nos ganaron? Fue tan Tan pelotudo, chabón Nosotros metimos Combinamos 20.000 veces todas las ulti Y no pudimos entrar, loco Había un loco jugando con sombra, boludo No entran En el cine No entran En el cine Hay un oro Y donde un rojo WTF es esta mierda 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 Ah, el Race to Net este, ¿te acordás? El Facha o la mierda El Facha Martel Jaja La verdad no me acuerdo ni en pedo, pero bueno El que me agregó como amigo y Tenía más Facha que Fachini Me lastima que el loco juega a Renja, pero bueno Está jugando con Lucio El Rapper Que trasgo con ese oro, mi vida Merz encima Cocinando El Rapper 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 No pude matar a ninguno de los dos porque los dos se curaban a uno hijo de mil putas El Reaper tocadísimo, ah, guay Si, no, no se, lo estaba Este Shunka me tiene podrido, siempre desde atrás El Luffy está jugando una maravilla, boludo, no puede ser de nuevo ¡Ah, la concha! ¡Sanación! ¡Sanación! Estré de vida, estuve tres horas No, ahí me está cogiendo un Shunka de atrás todo el día Y nadie se aviva Listo, ahí está Casi se tiró a cinco, mamá ¡Ripper atrás, ahora! ¡LA CONCHA DE MADRE, BOLUDO! Chau No, bueno Pero es que los tankes no se dan vuelta, boludo Nos está cogiendo un Ripper y un Junker De la trailer, lo loco, no se dan vuelta Uh, que toda la guerra No tengo leche No me sanan Me quedé sin costos, vení, vení Buenísimo Ahí te tiré un rebotín Buenísimo Sí, la concha ¿Cómo juega ese Duffy, boludo? Sí, chame un postre Avísame cómo lleguen allá al punto Creo que se dañó la puta madre Ahí lo atre, maté el Junker Multió a mí solo, la muero Multió a mí solo, la muero Muere Tenía tres, boludo Espero que esos dos que están solitos ahí Se los morphen, ¿no? Ya, igual ya saco un Otra vez, ulti Boludo que el hijo se metió a mirarme La puta que lo reparé Me lo sacó Me lo sacó Me lo sacó Malas con un chato, hermano Le va a ganar un oro Porro de Dios, boludo Me tuve que sacarle a la Tracer Porque Se entraron a correr entre los dos subs Y la Tiffa y no la ganaban más, boludo Tenía los dos subs conmigo Y no sé por qué No hacían nada Así que me tuve que poner algo Para matar Lucía 2509 me comentó Hola En el stream WTF ¿Qué? Sí, una tal Lucía me escribió En el chat del stream Hola Hola Arred Uy, en Bastion Necesito sanación, eh Me estoy yendo a buscar La mueras, la mueras Sí, me la cociné Uy, no escucho el vaso Ay, está plantado ahí, boludo Me maté al Junt Mercy también muerta Bueno, ya está Papi, dale ¿Aca es tuyo, esposo? No, yo no te puedo Yo no te puedo creer, boludo Bueno, ya está Igual me limpié Tres, cuatro Con el Que cagón Es un Bastion En punto de control Uh, guarda Contigo Atenta a sanar, mi fresco Ole Espérate al tuyo Mirá en lo que quedó Otra Guarda esta al base Guarda esta planta Sí, sí Muerto Para, guarda I'm good to go Mirá 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 el Gigi El Gigi El Gigi Qué juega este loco Ese debe ser el Gigi, boludo Qué hija de puta Me sanás, fresco Buenísimo Está el Bastion plantado Adentro Me tiraron Me voy a poner un Cheñata le voy a tirar todos los platos cargador Hijo de puta Ese, boludo Pero o sea Qué onda, boludo Ponen un Bastion y se les cae la bombacha En serio Aparte, no tienen ni barrera, boludo Ahí está Uy, todos los platos Bien, si me hija este orbe Uy, la puta más Bien, cayó Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé Bien, bien, bien Me los mate a todo Igual fresco traigo Juega bárbaro Me parece breve, boludo Voy ¡Boom! ¡Toma, chabón! ¡Ay, Dios mío! Play of the game Por Dios Tengo que dejar el alma, boludo ¿Viste que era brandito, boludo? ¿Viste lo que se movía este loco? Una locura Ponete y Eduardo Quieren carritos ahora Seis muertes metí fresquito Es de peso Bastante idea Trece Tres con zapas Tres con risco Te metí cinco ¿Mi haces ahí? ¿Ahí cuánto me va? ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! y me dio 23 bueno me voy a ordenar acá el hijo me dice que si quiere que me juegue una más como vos quieras fresco ahora me saqué la leche y si jugamos una más fíjate que completamos lo de los días ay no tengo idea fresquito no soy tan sabiendo como vos y mirá ah 5 días ah con uno más nos da 6 días claro uno más 6 días bueno mando una más o no Kikiño hay algo que no me cierra todavía del sistema este a nosotros nos quedaba un día y acabamos de jugar 3 si si le sumas 1 por cada partida 2, 3, 4 debería ser 4 todavía en vez de 5 si no sé por qué hay una de las partidas que te suma 2 la victoria ¿capa? capoeira me tenés que yo ¿mando? no el hijito está está bajón no quiso hacer nada ¿por qué? no sé está mal se despertó y hizo no está echado desde anoche está echado en la cama ¿qué le pasa? no sé si si bueno haremos algo contale contale tus problemas a la gente que está en vivo contale tus problemas a la gente que está en vivo el collusion si 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 no puedo ver tu stream estoy con speedy jugando y estoy mirando tu stream con la gingles a la mierda no no llegué a ver el ¿cómo llaman? el comentario ese no me aparece en la app a no a mi tampoco yo tengo que ir al chat del stream por la bleza a la mierda twitchesport compartió mi tweet mi canal ah pará ya compartió tu tu stream no 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 poquito guys please learn something oh 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 che vos te pusiste a ver cómo estamos flexiando ¿no? no durísimo hemos jugado yo ya jugué todos los roles y jugamos tres partidas ¿no? posto chaval yo creo que todavía no fui tanque pero fui sub y dps lo que es flexiar de lunes a lunes boludo ¿a quién le podemos mandar salud? a paulo que es a paulo lunes a la que suena me está mirando ah a la mierda ¿qué me estás diciendo? esto es como a las que juego esto es como a las que juego en Calle Scorpio boludo vos me estás jodiendo somos el único dos diamantes del equipo si yo te puedo creer ¿te encuentro? boom tiene un diamante más ¿habrá que cargar? el julio de raza el es main tank main tank Julián 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 Serrano Julián Serrano Julián Serrano che para defender que preferís Moira, Lucio o Ana o una Asimetra no, no llegan a venir con Phara tomo el horno ah bueno me puse una Ana una Ana entonces boludo por eso me puse soldado por eso me puse soldado porque encima del otro se puso jumpre fíjate ahí te pego una granada vos movete que te la pego igual ahí cae ahí cae te la puse moco bueno le pegaste a la diva igual y me vale papi si tengo la granada más medida que mi chota aprovecho hablar así porque no hay nadie en los trenes ah re que sigue una persona ah sos vos fresco ¿no? no no yo no salí uh la puta madre hay una persona no estoy acostumbrado que me vea tanta gente ah para para como bien en un momento si te pones medio cómodo me dejás le tiro dos darditos pero te tengo que descuidar un rato uuuh ahí weo weo uuu me la puso guarda fresco ahí le pegó a la farra uuu la había tirado ahí uh mira como murió mirá esa brisa como está ¿Y no la matan? Bien Revivieron a la fara, eh, guarda Le tiro a la fara yo Uy, vea como se cae la hija de puta Como se tira Si, nos vamos a tener que tirarme para fresco O por lo menos vos subiste al carreté Un dardito atrás Atrás mío, así no gasto la cura Bueno, si ahí va ¿Dónde está? Ah, acá Listo A ver, le tiro a la fara Otra vez, me pegó Guarda, guarda fresco Guarda Se me tiró, se me tiró Se va a curar abajo No No ¿Cómo sacó 10 hija de puta? Está a molernos Mentira Uy, la maté Uy, la maté Fresco, no tengo nada que guardar ¡Me ayuda! No, boludo No, boludo Tenía a Wilti en la concha Ah, pero Vot, cierto Tenés esposo, eh ¿Cómo mierda sacó Wilti tan rápido La fara se tiraba un misil y se tiraba al piso? Te espero, eh Va, no sé si te puedo esperar No, no Voy yo Ah, yo me lo llevé tirado para acá Está acostado el logro, eh No No El loco en vez de ayudarte está acostado Oh Back time Back time Back time Es mucho mejor Es un peligro Es un peligro ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? No Reportarlo ya, boludo ¡Ah! Luego me agajadora Tengo emerged a ver con una clip en el objetivo ¡No hay ningún mollo! Ahí llegó mono de mierda ¡Ahúböname! ¡No hay ningún mollo! No, están jugando para el orto, boludo, y Genshi se está haciendo lo que quiere, mirá como se lo está limpiando, boludo. Pero si hubiese visto todo el tiempo que estaba acostado ese jungler, claro, lo loco, le avanzaron como querían. Magic, ¿Dios? No, Power is Up. Get In There. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué malcria atrás! ¡Tan desarmadísimo! ¡Me parece una pública! ¡Ay lo acabo de ver el señor! Yo no sé dónde pararme porque no sé dónde está mi equipo ¿Viste? No sé dónde están boludo Me parece una pública Entonces para ahí sí No No, lo de Junkra es patético No, no, el Genshi Cada que voy Con el soporte que vaya me está pero recogiendo Voy muriendo 5 veces Mira, hay señales Quizás una nueva metodología es necesaria Mato la bolita de la muerte ¡Pero llegaron! ¡La reputa que lo parió! ¡Al feo! ¡Me suicidé! ¡La reputísima! ¡No tiré la leche para tirarla en el lugar! ¡Para atrás está alguien que me lleve! ¡Ahí va como! Se ponen más críticas, ¿eh? Y la D.Va ¿Y quién carajo está llevando la carga si están estos tres acá? Toma, hijo de puta Toma, hija de puta Toma, hija de puta Ah, te la estaba poniendo agua de la leche Sí, igual la hacía para matar al... al Genshi Genshi, Cameratu Ah, que estábamos con yo solo de soporte Sí Ya va, la verdad no me mató... Ya me sacaron las ganas de vivir ¿Cómo me están yendo los dos diamantes y soporte, boludo? ¿A vos te parece? Cuatro platinos Y dos diamantes y los dos diamantes de soporte No, boludo, no, 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 ahí estuvo el error No, 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 ahí estuvo el error Tarde ya Tarde ya ¿Ya tengo un error Más de aquí Me sacaron Y me sacaron Tarde ya Tarde ya Fuerte Y me sacaron Un error Si no sabes que, me pongo en modo Diablo Bueno, si te pones en modo Diablo No tenemos nada, la re concha, su madre Tospete de mierda, boludo El ataque comienza en 30 segundos Va a ver lo que es estar en modo Diablo, hijo Atac, comienza Esport, el payload No, no, me he tirado Ah, atrás está el Genshi Arriba tengo la diva también, pará, boludo No me están dando Uy, lo que le pedan a él Mirá como locura Pero vos viste lo que fue eso? Los locos todos donados Me planta y yo estoy al frente de todos Me quedé sin coso, boludo Qué baro Las faras, tío, no las vi Metió un cohete todavía No es la ultima que tenemos que ver Me quedé sin coso, boludo Sí, sí, no hay nada No hay nada, ya estoy caliendo Ya saco la ultima Ese Genshi hace lo que quiere, eh Sí 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 Sí, lo estaba pegando yo, no me voy Ah, ahí atrás, no Está atrás Mirá como lo es que en coma Mirá como lo es que en coma Para que vea lo que hago Ahí lo mató con la ultima No No, no Así que puso el escudo El hijo de puta este ¿Dónde estás? No En coma Listo Metan la carga, por Dios Se lo mató con el último En coma Uy, como curé esas paras Curame, fresco Puede ser cuando te ulté Sí Cuando veas que podes ponerte en modo diablo Y empezar a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, muy linda, muy linda, muy linda, muy linda. Ya tengo otra ulti fresco, boludo. ¿Cuánto pegué? ¿No? ¿20 segundos la volví a sacar? Esta es algo así, mirá. ¿Vos venís ahí? Me tiro por acá atrás. ¿Qué duro? ¿Qué dura que está esa? No, 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 no. Arriba. Gané un trofeo, what the fuck. Bueno, ocho chabones focociéndome. Son seis nomás, pero me había ocho focociéndome. La metemos. No. Pero papi, tengo una grisa. La fara la vieja. Voy yendo a todo lo que me da el orto. Voy yendo a todo lo que me da el orto. Voy yendo a todo lo que me da el orto. Voy yendo a todo lo que me da el orto. Dos minutos nomás tenemos. Ay, no me deja pasar la carga. Tengo otra ulti fresco. Yo también. Bueno. Venite, venite por acá. No, no me conviene tirarla de acá. Nada, tira para atrás. Bueno, me llevé a la oriza al menos. Mira, la fara está atrás. Voy a voltear seguro. ¿Por qué voltea ahora que está solo? No, 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 no. Al lucio se mató. Uh, se mató dos, dale. Voy con vos. Fresco, acá atrás. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Y la puse. Está ahí, está ahí, está ahí, dale. Me planto en esta. Guarda fresco. Voy en una plataforma. Me caí. Voy a ir. El shumper, eh, digo, la vista, la vista, ¿no? Uh, la concha. Tengo la moira acá. Tengo tres chabones disparándome. ¿Dónde, poronga, están, boludo? Venía de matarme Trey, la puta que lo reparió. No hacen una mierda. Yo no te puedo creer, chavo. Yo no te puedo creer, chavo. No te lo puedo creer. Pancho mal. Mirá. Medalla de plata en daño. Jugué media partida, más de media partida, jugué con Sanado. Tengo plata en daño, boludo. Nueve K y medio, boludo. Qué vado. Chupame bien la pija. Bueno. Bueno. Cortar. ¿Corta el rué del estrév no? Uy, yo estaba en la escutilla limpia y tengo la puerta abierta. Bueno, cortes tremble. Y bueno gente, esto fue todo... ¡Ay! Lo he pasado. Hay corte.